Música Buenos días mis preciosos como se encuentran otro videito más por aquí desde su canal ya miré y vlog saludándolos otro día más aquí con un poquito de frío y calorcito a la misma vez allá abajo en la casa si se siente mucho frío mis chicas porque como no le da el sol así de lleno déjame caminar para acá para que me caliente tantito el sol en la espalda porque allá abajo está frío mis chicas como no tienen idea bueno les decía está súper frío frío y en el día allá abajo y en la noche mis amores nos tenemos que tapar con cobijas y cobijas y cobijas ábrele hijo bombón a la nena es que están mis perrijos llorando de bajo bueno espero que se encuentren bien mis amores mi gente preciosa bombón ah no es que sabes que creo que llegó mi esposo y cuando llega me tengo que poner cremita en los labios y cuando llega mi esposo se pone como lo que bueno les enseño como está quedando aquí la casita mis chicas gente preciosa miren mi gente ahí va el avión desde aquí se ve como este como está quedando la losa mis chicas mira todavía falta eso ahí esta varilla es para la losa toda esta madera y vamos a ver cómo se ve la vista nuestra vista panorámica miren nuestra vista panorámica vean y así se ve miren miren ahí falta todavía sembrar y aquí miren a quién te lo estás ladrando eh momón a quién le está ladrando mi momón a quién le está ladrando mi momuesito miren miren qué lindo mi momuesito preciosa a quién le está ladrando ya sé a quién le ladra la nena que quiere subir miren miren mi gente pusimos una hamaca aquí para acostarnos así cuando queremos estar de flojera miren aquí también es otro cuarto y también hay que sembrar simbrar simbrar mi gente porque así se dice ven ven mi madre como viene y me avisa que le vaya a abrir a a la nenita que está llorando allá arriba miren el solecito pero este solecito no calienta nada bueno ya si estás un tiempo ahí en el sol sentado sí sí calienta pero no se crean casi mucho qué creen mis chicas y mis chicos hermosos preciosos no voy a poner arbolito este año por qué motivo es que van a echar el colado en como en una semana semana y media y entonces va a ser la mezcla la tierra el polvo entonces ustedes se imaginan mi arbolito que de por sí es blanco con todo el tierra no va a ser blanco va a ser negro entonces no creo poner arbolito mi gente más o menos ya adorné ahí abajo la sala y este y así puse unas noche buenas pero que me está oliendo mi rey me estoy oliendo mi mi perre hijo entonces no creo a ver arbolito este año pero no importa mis chicos va a haber techo va a haber la sala miren como tengo los labios ay todo escuarteado pero bueno vámonos a hacer de desayunar mi gente porque no hemos desayunado me falta mi cafecito cubano en el día de hoy vamos a hacer cafecito cubano y voy a hacer unos sopes para desayunar con frijolito y longaniza voy a partir unos pedacitos de longaniza y los voy a hacer así que vámonos mi gente preciosa acompáñenme vámonos para abajo miren como puse las las plantitas las noche buenas como les había dicho estas florecen mucho en este mes de diciembre ya a partir de finales de noviembre principio de diciembre ya empiezan a florecer miren mi gente así nada más puse puse mi santa que ya está un poco despintado porque ya está viejito pero todavía sirve miren ven que se ve bonito de allá para acá miren miren como se ve allá arriba hay una colgadita miren ahí está hola santa ahí va el del gas y aquí allá está mi hijo miren en la computadora aquí puse estos muñequitos miren en el en la mesita de centro en la mesita de centro puse estos muñequitos esto lo pongo siempre en lo que es el nacimiento pero como ya les dije que no voy a poner arbolito pues ahora los puse ahí en la mesita aquí puse otra noche buena miren miren y ignoren por favor la ropa que hay que doblarla y vámonos a la cocina a hacer desayunos ah pero saben que déjenme este buscar mi estabilizador miren miren cómo se ve la ventana así de la cocina haciendo un buen desolecito bueno miren puse este plastiquito aquí porque ya saben que esto aquí la meseta va a ir forrada y mientras le pongo este plástico ajá y miren les puse uno de así de santa claus miren qué lindo ven pero bueno vamos a cocinar mis chicas hacer de desayunar porque ay miren no les había enseñado miren la jarrita que me compré allá en en Taxco si no han visto Taxco es un es el pueblecito donde venden puras cositas de plata mi gente si no han visto esos videitos les invito que vayan a los mis videitos anteriores para que vean qué bonito está ese pueblito está como a tres horas de aquí de la ciudad mis chicas miren viene su tacita su su platito así como este con su jarrita y sus vasos miren son cinco vasos de estos esto es pintado a mano estos los artesanos lo pintan a mano y es de barro miren como se ve por dentro ven la verdad si está muy bonito bueno mis chicas déjenme ponerme para las cosas porque ya mis hijos tienen hambre y ya estoy aquí en el chisme nada más con ustedes así que vámonos los invito a desayunar sope vámonos mi gente los invito a desayunar sopes con un longaniza déjenme sacar el sope el si los sopes y la longaniza para freírlo los frijoles que más y bueno la manteca porque los sopecitos se fríen con manteca sale más rico freírlos con manteca de puerco miren miren con manteca de puerco entonces vamos a sacar esta carnecita que son unas costillitas para el rato hacerlo para la comida para que se vaya descongelando y este y y como se llama y que se haga bueno déjenme hacer las cosas mis chicas y ya les muestro porque si no nunca acabo y nada más estoy aquí en el chisme con ustedes así que vámonos miren mis chicas estos son los sopecitos vean este es literal la tortilla de harina pero aquí se le hace como un bordecito así como una cazuelita y aquí lo fríes y pones los frijolitos ajá y pues lógico esto hace que no se vayan a caer los frijoles entonces vamos a aquí tengo la manteca vamos a este lo vamos a colgar aquí y vamos a buscar un sartén grande para que nos quepa bien esto los sopes ah y vamos a freír la longaniza miren este es como el chorizo o longaniza entonces vamos a freírlo ajá que más vamos a sacar el otro sartén mis chicas para que aquí no está bueno vamos a buscar el otro sartén pero vamos a picar la longaniza para que la echemos ajá para que la echemos este... esto yo siempre se lo quito mi gente porque no me gusta así freírlo con el pellejito, ven entonces yo este pellejito se lo quito se lo quito y le frío nada más la pura carnita pero ahora como está frío como que no se desbarata bien del pellejito pero bueno ya está, miren este pellejito yo se lo quito ven entonces este también se lo vamos a quitar pero si está bien pegado me estoy llevando pellejo con carne con todo aquí pero ya, miren como se ve esto a mi no me gusta cocinarlo entonces por eso se lo quito yo creo que vamos a hacer todo el pedacito porque aquí a mis hijos les gusta mucho la longaniza, entonces vamos a freírlo todo mi gente y ven ven este pellejito yo se lo quito porque no me gusta así que vamos a tirarlo vamos a ponerle aceite para empezar a freír la longaniza muy poquito porque la longaniza trae su propia grasa entonces pues no queremos ponerle tanto aceite vamos a prenderle para que para que se vaya calentando esa la cecita es tu palpita a ver si al rato mis chicos convenzo a mi viejo a mi viejo a ver si vamos a ver les quiero enseñar los arbolitos de navidad que venden aquí pero son árboles naturales a ver si no hay mucha gente a ver si no hay mucha gente porque luego en esta temporada se llena mucho de gente entonces con eso de la pandemia que ustedes saben ha sido un poquito de mello pero bueno vamos con nuestro respectivo cuidado que ya saben para este para enseñarles que como de chacharas y de cosas venden aquí mi gente no 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 y para todos los bolsillos les quiero decir porque hay desde barato caros más o menos o sea de todo hay entonces vamos a esperar a que se fría esto y les sigo enseñando mientras mis chicas en lo que se fríe vamos a hacernos un cafecito cubano aquí está nuestra cafetera ay un poco y se cae aquí está nuestra cafetera vamos a buscar el café el ah no vamos a ponerle el azúcar que lo tengo aquí porque como es mucho no lo he vaciado por flojas no lo he vaciado en la chicharera pero bueno no pasa nada mi gente eso del esto nos ha hecho muy flojas bueno vamos a vamos a buscar una cuchara chiquita yo le pongo el azúcar aquí entonces a ver déjenme subirle tantito porque no me ven la cara tantito aquí a ver a ver yo le pongo azúcar aquí para cuando empiece a colar hervir el agua con el café se este cuele ya dulcecito el café ¿no? entonces vamos a echarle vamos a echarle ya con eso ya mire ya mi chica ahora ahora vamos a ponerle el azúcar perdón el azúcar el café pero vamos a ponerle agüita y vamos a moverlo para que se disuelva el azúcar y mientras tanto se nos va a quemar para andar haciendo el café la longanita vamos a ponerle otro chorrititito de aceite mi gente ya con eso déjenme quitarlo chiquito porque los trocitos como que se quedaron grandes y necesito que quede chiquito para que quede cosa bien la longanita y no quede cruda bueno seguimos con nuestro lo que esto se fríe seguimos con nuestro café ya que estamos en moverle ¿no? vamos a moverle el azúcar esta longanita huele riquísimo ahí está ya le hemos hecho el azúcar ahora vamos a ponerle un cafecito mmm mmm ya interesa de mí estufadizar mi deliria mi locura miren vamos a cerrarlo vamos a apretarlo bien para que no se nos vaya a tirar cuando empiece a colar ahora lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en el chiquito porque es más chiquita la cafetera ¿saben qué? dejen de escapar esto porque está brincando la longanita ahora vamos a poner una cafetera no se manzana no se manzana más chiquita dejen de escapar que no se manzana tambien y Vamos a tomarnos nuestro cafecito Para el frío Miren ya me puse cremita en mis labios Porque los traía muy Muy reseco del frío Muy rico Está haciendo calorcito pero se siente En la sombra se siente frío Y en el sol se siente calor Bueno vamos a ver nuestros sopes Para este acabo de cocinarlos Miren mi gente Aquí están nuestros sopes Es que la luz no enseña Miren Este es de queso de puerco Vean así quedó Este de allí Este se rompió un poquito ahí en la orilla Pero no pasa nada Así quedó nuestro sopecito El que quiera ponerle Este cebollita Quesito Pero acá como no les gusta nada de eso Pues no lo ponemos mi gente Pero así quedó nuestro sope Vean Que rico Pues pobre Siempre me redo con esta palabra mi gente Pobre Pobre chito Para los que están comiendo Mis amores Compramos Salsita Sabor tamarindo y mango Ya viene preparada Y lo revolvemos con un poquito de cápsula Con un poquito de salsa magui Que ahorita le vamos a poner salsa inglesa Y le ponemos un poquito de sal Para que quede saladita Eso es para la michelada Le ponemos un toquecito de limón Y lo revolvemos Lo asaltamos Lo asaltamos Lo asaltamos Miren como va quedando espesita 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 Y Pasamos el vaso Aquí por la salsa Y miren como queda espesita Espesita Ahora lo quieren con más salesita Pues le ponen salesita Yo no me gusta comer sal Mejor lo que hago es que le como un poquito de salsa Aquí al mismo en el vaso Está por la victoria Que es una de las cervezas mejores que hay aquí en México Si no es que la mejor A mi gusto Y le vamos vaciando Y le vamos vaciando La cerveza Despacio Para que no haga mucha espuma Y vean ustedes Se agita un poquito Para que suba la espuma Que ya se me subió Ya se le subió la espuma Mis chicas ¿Qué tal está amor? Está riquísima El punto es la cerveza Bien fría Mis amores Le ponemos un torticito de limón Con una pizquita De sal Hay veces que le ponen Camarones Le ponen los piones No le pongo nada de eso Pero me gusta así Y con ustedes Saludcita Salud amor Para adentro Que rico ¿Qué tal está? ¿Cómo está? Saboroso ¿Verdad? Y luego Ya encarregados Preparé la botana Hace ratito Ahorita les voy a enseñar Cuál es la botana Que les tengo de sorpresa Y se les va a antojar Se les va a antojar Porque está riquísimo Miren mis chicas Así queda el El vaso Este es el chilito Vean Y este es el chile Ya preparado ¿De qué es? De tamarindo ¿No amor? Vean ustedes la botanita De clase de botana Miren que rico Camaroncitos Camaroncitos Esto lleva cebollita Jitomate Lleva surimi Lleva camarón Lleva capsul Lleva valentina Y nos los comemos Con esta florita Con estas Y vamos a dar Las galletitas Ritz Miren Bueno Lo chiste que sean Galletas saladas Pueden ustedes Galletas saladas O Ritz A mi me gusta más Con esa Mis chicas La verdad Porque se le siente Porque se le siente El gusto dulcecito Y saladito De aquí Del surimi Y los camarones ¿No? Y vienen así En paquetitos Muy prácticos Para que no Los abran todos Sacan unas cuantas Las galletitas Miren ustedes Como se les va a hacer Agua a la boca Sacamos unas galletitas Que rico A mi fue la que se me hizo Agua a la boca A mi chicas Y preparamos Miren Una galletita Con un poquito De Eso que escuchan El sonido Que escuchan Mis chicas Es el horno Que está pita y pita Que ya acabo De calentar Y nadie viene A desconectarlo Y Le ponemos Un poquito De valentina Esa valentina No pica Si Al toque Y miren compañeros ¿Gustan? Para adentro amor Mmm Que sabroso Y Ahí está Mis chicas El chilito Para la cerveza Con los camaroncitos Y el surimi Galletita No pues Para que Hoy sabadito Para que Queremos más Mis chicas Así que Saludita Saluda a todas Ustedes Mis amores Y a todas Ustedes Es que Hay muchos chicos En mi canal También Así que Un saludo Para toda la gente Cubana Especialmente Para los youtubers Lo que es Gretel Space Y Nandita Lo que es Yo la secre Espero que lo vean Un saludo Desde México Reciban Y ahora que vengan Les voy a preparar Las chelas Así en micheladas Y unos camaroncitos Para que vengan a México A dar la vuelta Las esperamos Eso Mis chicas Bueno pues Las dejo Y se me olvidaba A mi amigo Juanca Vámonos con Juanca También Unos camaroncitos Unos camaroncitos Juanca Espero que allá En donde estás Ahorita paseando En Cayo Largo La estés disfrutando Hermano Así que Estamos contigo Enhorabuena Y qué bueno Que estás paseando Hay un saludo A la diabla Chao Eso mis chicos Pues provechito Mis amores Si están comiendo Vamos a ver Los arbolitos Y vean Cómo está El tráfico Miren Miren La fila Cómo está Vean 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 Ay qué locura En este tiempo Por Dios Miren eso Nosotros nos vamos Derecho Y miren Cómo está acá El tráfico Están como locos Oh mira El perrito Con su Sudadera Vámonos Chicos A ver Los arbolitos Nato Ay este Ay qué miedo Mira este Cómo se metió Y es que Él Tiene su Contrasentido ¿Verdad? Es que No están pasando Allá adelante Porque precisamente Están los arbolitos De Navidad En el sentido Del camión Entonces Están dando Vuelta Por la viga Pues vamos Mi gente Vamos al mercado De Jamaica Y a ver Si no hay tanta gente Miren Allá arriba Va el metro Y a ver también Si podemos Acceder Porque no sabemos Cómo está la situación Recuerden ahorita Que la ciudad De México Estamos en Una etapa Difícil De De la cuarentena Entonces Vamos a ver Si hay algo Si no Ya nos regresaremos Pues esperamos Que si hay algo Para poderles grabar Aunque sea Un poquito Mi gente Está bueno Está bueno El tráfico Y es Y es Y es Que rico Pino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí están más grandes, mira. Aquí está el heno y el musgo, miren. El heno y el musgo para poner el nacimiento de Jesús, el niño Dios, vean. ¿Cómo se ve la patita? Bien. ¿Quién? Miren qué bonitas todas las cositas que hay para poner el nacimiento. Miren los guanajos. Los guanajos. En Cuba le dicen guanajo. ¿Cómo sale? Huele a pino, ¿verdad? Sí. A pasto. ¿Cuánto sale fue? Ese es dos cientos. No, este es al 9.50. Este está bonito, mira. Pero no caben acá. Este está bonito. Ya sabete que lo pongamos en el jardín. El noble también es el de allá atrás. El patrón también se lo dejo al 9.50. Ese es el noble. Es el noble, dos metros de altura. Ajá. ¿9.50? 9.50. ¿Ya sé qué tipo es? Este es el caloniense. De 2.00 a 2.00. Ese es el de aroma. ¿Ya sé? Ese es el 1.100. Esto está bonito. Mira, este está pachoncito y no está tan alto. ¿Ves? Este es el calonio. ¿Ves? Mira, mira los muñequitos, amor. Vámonos si quieres así, nos echamos para adentro. Mira el reno. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estas qué son, amor? ¿Semillas? ¿Estas abren? ¿Está bien? Sí, no se queda así, esto para adorno ¿Así se queda? Sí, perico Estas son rosas, 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 moradas, blancas, amarillas 120, ¿no? Sí No hay una foto para la comida No hay una foto para la comida Mira este chiquitito Mira este Para la mesa Uy, mira el búho ¿Y el búho? ¿Y el búho? $4.50 Mira este chiquito del nacimiento, están bonitos Igual, estaba llegando en $5.50 ¿Le damos el precio? ¿Qué gustes? ¿Sabes qué vamos a comprar el año que viene? Un nacimiento nuevo Un nacimiento nuevo ¿No? Un nacimiento nuevo Ah, Dios Sabes, vamos caminando hasta allá ¿Ya está? O sea ¿No? ¿No lo puedo hacer? ¿Vamos a comprarlo? ¡No lo puedo pedirle! ya llegamos mis chicas que creen que empezó a llover y nos agarró la lluvia pero era de esas lluvias muy finitas pero tupiditas que esas son las que enferman mis amores miren compré unas florecitas amarillitas para la virgencita ahora se la voy a poner a a mi virgencita de la caridad de cobre ahí en su altar y se las voy a poner miren me pinté el pelo, ni les había ya dicho me pinté el pelo es un rubio dorado especial así se llama y vean como me quedo me quedo dos, tres pero bueno vamos a ver que tal si no me da después miren como se ven las lucecitas atrás de la casa del vecino miren se ven bonitas bueno mis chicas de aquí me voy a despedir deseándoles ya saben lo mejor mejor del mundo si les gusta el videito un super like por favor para que esta canal siga creciendo y esta familia siga creciendo los quiero las quiero mucho y bye nos vemos en otro video mis amores bye descansen Gracias.